El ministro de la Defensa, René Merino, dijo que el gobierno espera cerrar octubre como el mes con menos homicidios desde la firma de los acuerdos de paz, posición que hasta el momento ocupa el pasado mes de septiembre. Y hasta el día de ayer teníamos un promedio de homicidios diarios de 3.7. Estamos esperando que este mes sea el mes menos violento desde la firma de los acuerdos de paz. Recordemos que en agosto de este año tuvimos 130 homicidios en ese mes. Ahora hasta el día de ayer y hasta el momento tenemos 108 homicidios. El funcionario valoró que la reducción de los hechos violentos se debe a la efectividad del Plan Control Territorial, un modelo que busca ser replicado por Guatemala y que tiene el interés de otros países. Lo que hubo fue una transmisión de buenas prácticas y de experiencias, porque este fenómeno de El Salvador está siendo muy bien calificado a nivel internacional. Y no puedo decir que otro país, pero que es un país grande, con mucha capacidad, que también tiene interés en conocer cómo es que en tan poco tiempo nosotros hemos obtenido esos resultados positivos. Sobre las declaraciones del testigo Noé, que involucran a efectivos del Ejército en actividades de pandillas, el titular aseguró que ya se están tomando medidas. Por el momento he pedido ya datos de quienes han ingresado a los cuarteles el año pasado y datos como esos para ir puntualizando personas que no deberían de haber andado en las unidades militares. Pero por el momento todavía no tengo un dato exacto. Como Fuerza Armada estamos reevaluando al personal que ya está prestando su servicio para garantizarnos que a partir del 1 de junio en adelante los que estamos al interior de la Fuerza Armada seamos personas que no estamos involucrados en actos delincuenciales. Las declaraciones se brindaron durante la inauguración de la nueva planta generadora de oxígeno del Hospital Militar Central, construida con una inversión de más de un millón de dólares y que permitirá ahorrar 354 mil dólares al año. Este es un informe de laprensagrafica.com.